Jairo, saludos Eh, que pedo pinche pato Pinche pato Que onda brother Ni pedo, si somos los penalistas brother Vean nomas, vean nomas 1-4-T La 4-T en todo su pleno La 4-T papá, eh La 4-T, la 4-T Vecino Eh, el vecino, el vecino Vecino, echen un ojo ahí Ahí, ahí el lepa Agua Como pez en el agua Toda la gente pobre quiere entrar Pago mis impuestos Me va bien En la verga Pura austeridad Manolo Pura 4-T Yeah Rolly, 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 Rolly Bendy Coralina Ray del Carmen Esa es la 4-T papi Nos toca la mano Ya Pero sorviene que lo estamos pasando Lo estamos tendency Para vivir Para vivir Para vivir Para empezar Vamos a ir by ¡Gracias!